Vamos a hacer una ensalada de chauchas y cebollas asadas con curry y una vinagreta de huevo. Le voy dando calor a la sartén. Voy a cortar las cebollas en unos gajos grandes, cada una de estas a la mitad y es muy importante conservar la unión y los pelitos esos que tiene arriba la cebolla para que no se me desarmen. Y con esto me voy a ir para la sartén. Ponemos aceite y vamos a acomodar las cebollas. Esto por ahora lo dejo ahí y voy esperando a que se dore. Mientras voy a limpiar las chauchas. Nosotros hoy tenemos dos tipos de chaucha. La chaucha que es plana, que es la que generalmente vemos más. Y también tenemos esta, que es una chaucha que se llama alubia, que es una chaucha redonda. De sabor son muy parecidas las dos. Le saco solo sus puntas. Las cebollas ya se están dorando, entonces ahora les voy a dar una girada. Cuando ya la di vuelta ahí, sal, el curry, ají molido para que tenga bastante picor, un poco de vino blanco y de esa manera que todo se impregne bien en la cebolla. La dejamos cocinando y mientras voy a ir blanqueando las chauchas. Ya tengo mi agua hirviendo, le voy a poner un buen puñado de sal. El agua hierve, van las chauchas. Las chauchas ya están listas. Le pongo también sal al agua con hielo. Y en esta agua, en la cual sacamos las chauchas, vamos a meter dos huevos para cocinar huevos duros. Las cebollas están divinas. Ya el vino blanco se evaporó. Ellas están tiernas. Así que ahí ya las apago y las dejo descansar un poquito en su propio espacio. Acá las chauchas que sacamos del agua hirviendo. Pasaron al agua con hielo y sal. Las estamos enfriando. Esta agua la vamos a reservar para después enfriar el huevo. Ahora vamos a hacer esta vinagreta de huevo. Le ponemos la mostaza de guillón, vinagre de vino. Mezclo estos dos ingredientes bien y ahí empiezo a emulsionar con el aceite. Le voy a agregar perejil. Lo voy a deshojar y picar. Lo picamos. Sacamos los huevos. A esto le vamos a agregar un poquito de sal. Y lo que voy a hacer es agregar las chauchas acá. Mezclar esto bien. Si tengo un tiempito, los dejo ahí macerando con el huevo unas horas para que absorba bien, bien, bien el sabor. Y si no, directamente lo que hacemos es hervirlo. Las chauchas ahí en el medio. Le pongo unos pedacitos de huevo. Y por último, las cebollas. Las vamos a poner por encima. Si quieren a esto, le pueden sumar un poquito de parmesano rallado por arriba o algún queso medio saladito, que también le va a quedar muy bien. Yo lo hice así, me pareció que era fresca, es muy rica. Pruébenla y después me cuentan. Pruébenla y después me cuentan.